¡Hola, hola! Espero que estén súper bien. En el día de hoy les voy a enseñar a hacer esta cartuchera con un mensaje original. En este caso yo lo escogí de Cricut Access y es Feeling Kinda I Don't Give a Fish Today. Espero que les guste el proceso. Si tienen alguna duda o pregunta me pueden dejar un comment en la parte de abajo para ayudarlos. Y recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. Les voy a dejar toda la información aquí en la próxima pantalla. Espero que les guste el video. Vamos a comenzar por los materiales. En este caso yo voy a estar utilizando un Cricut Maker. Adicional, necesitamos nuestro programa de Cricut Design Space. Y de materiales adicionales vamos a utilizar nuestro Cricut Standard Grip. El verdecito. A mí me gusta cómo aguanta más. Tengo el Iron On en color negro. Tengo mi Weeder Tool. Tengo mi planchita pequeña, el Iron On. Tengo mi canvas. Tengo aquí para protegerlo del calor. Una tijera, regla y cortadora. Básicamente estos son los materiales que vamos a utilizar para hacer esta cartucherita. Básicamente yo soy miembro de Cricut Access. Que esto básicamente significa que todos estos que tienen la letra A aquí yo los puedo utilizar sin pagar por ellos adicionales. Nuestro color de la cartucherita es básicamente como un fuchsia. Voy a buscar algo que me encante. Y les voy a enseñar ya mismo entonces cómo cortarlo a la medida para saber el tamaño que vamos a utilizar. Creo que encontré el diseño perfecto. Y lo vamos a escoger y le vamos a dar Add to Canvas. Ahora nos va a salir aquí. Nos salió bien grande. Pero entonces ahora es que viene el uso de las reglas y de nuestro material. Básicamente esto mide 7 pulgadas y vamos a ponerle 4.5. So, hay un truquito que yo aprendí aquí y es añadirle un shape en la parte de atrás y vamos a abrirlo aquí. Y entonces el height eran 4.5 y el width son 7. Y ahora we close it. Vamos a ponerlo de otro color para saber. Podemos ponerlo rosa porque estábamos trabajando rosa. Y aquí le vamos a dar Send to Back. Y aquí vamos a ver. Esto quedaría perfecto así, pero vamos a hacer un chin chin más pequeñito. Aquí entonces lo podemos centralizar. Básicamente va a caber ahí bien perfecto en nuestra cartuchera. Y se pueden hacer dos cosas. Podemos attach todo esto para que me salga el cuadrado alrededor y se me haga más fácil para el weeding. Y es algo que voy a hacer. Pero ya que tengo más espacio, pues vamos a hacerlo más pequeñito. Ay, aquí. Perdón, tengo que coger el de atrás. So, el de atrás. Vamos a hacerlo más pequeñito para no gastar espacio. Y aquí estamos. So, lo que hicimos fue poner el cuadrado de atrás más pequeñito para que corte con la imagen y cuando lleguemos al weeding se nos haga más fácil. Ahora sí, lo escogemos todo y le vamos a dar Attach. Y vamos a darle Make it. Y obviamente vamos entonces a ver aquí. Aquí hay 7 pulgadas por 5. Vamos entonces a picar nuestro papel del Iron On negro y a preparar nuestro Cricut. Como pueden ver, ya preparamos nuestro Standard Grip Mat. Como les dije, con la parte brillante hacia abajo y la parte opaca hacia arriba. Cuando vayas a imprimir esto, bueno, a cortar esto como tal en el Cricut, lo que tienen que escoger de opción en el Base Material es Everyday Iron On. Y luego de eso, es básicamente poner el producto aquí y si tú eres un Cricut lover, sabes que primero vamos a darle Load y ahora vamos a hundir el botoncito de Cricut para que corte la imagen. Así que vamos a esperar un momentito en lo que la imagen es cortada. Vamos a esperar un momento en el Cricut. ¡Yay! Nuestra imagen ya se cortó, así que vamos a sacarla de la máquina y vamos a comenzar con el proceso de Weeding. Ok, antes de comenzar, se recuerdan que yo en la imagen le dejé como un cuadradito. Aquí obviamente no se puede apreciar bien, pero el propósito de ese cuadradito es esto. Es mucho más fácil Weeding de esta forma. Así yo hago todo, le hago una imagen alrededor, le doy a Attach y es mucho más fácil para sacar las letras y demás. Y el sobrante realmente pues lo puedo cortar y entonces trabajarlo. Vamos entonces a ir ahora con calmita y terminar la imagen aquí para que nos quede súper bien. Perfect, ya lo terminamos. Vamos entonces ahora a preparar nuestro canvas para pegarlo. Este es el momento del tip. ¿Se acuerdan que hice el cuadrado alrededor? Lo corté un poquito más grande. Quizás este espacio no lo puedo usar, pero aquí si voy a utilizar algo pequeñito, pues sí. Así que yo usualmente guardo los scraps para eso mismo. A veces se me daña alguna letra y de aquí es que lo puedo sacar. O a veces quiero hacer corazoncitos, estrellitas. Y de aquí es que lo puedo sacar en vez de gastar una página completa. Esto es un material que se me olvidó básicamente decir ahorita. Es como un wax paper. Está hecho especialmente para aguantar el calor cuando no tenemos protección. Pero primero tenemos que preparar nuestra área para que esté caliente. Ya pusimos en la parte de atrás, pero queremos planchar la parte de arriba para que estas arruguitas no se vean. Ya pusimos nuestro mini iron a calentar. Así que tan pronto esté en verde, vamos a ponerle este papelito por encima y vamos a preparar el canvas antes de pegar nuestro iron on decal. A ver cómo se ve perfecto. Aquí abajito quizá. Ok. Vamos a ponerlo aquí al ladito. Y ahora está warm to the touch. Y tenemos nuestro decal aquí, bien bello. Vamos a buscar más o menos el centro. Básicamente por aquí. Se ve muy bien ahí. Y de nuevo vamos a coger nuestro mini iron on. Y vamos a usarlo. Estoy usando el mini iron on porque esto es algo pequeñito. No quiero prender mi máquina grande para hacer esto. He descubierto que en proyectos diseño, hasta en t-shirts, cuando quiero just put algo pequeñito, esto me funciona súper bien. Esto es un hot press, por ejemplo. Pues eso significa... Disculpen mi Spanglish. Yo tengo ese problema hablando. Pero eso significa que tengo que esperar a que se enfríe para poder sacar la imagen de la parte de atrás. Entonces siempre recomiendan también por la parte de atrás calentarlo un poco. Así que como no tenemos una protección ligera, vamos a poner nuestro protector térmico aquí. Y vamos a calentarlo un poquito. Y volvemos para aquí al frente. Estoy casi segura que todo ya se incorporó. Y ahora vamos a apagar esto. Y vamos a esperar unos segunditos en lo que se enfría para poder quitarle el iron on transfer. Bueno, por fin se siente frío al tocarlo. Quizás hay algunas partes un poquito más calientitas. Pero no debe ser difícil poder sacarlo todo. Si en algún momento usted se le levante una letra, simplemente vuelva a ponerlo y vuelva a ponerle calor. Pero este nos quedó perfecto. Y ahí se ve hermoso. Feeling kind of I don't give a fish today. Esto me encantó como quedó. Sabes que puedes personalizar el tuyo. Voy a estar haciendo varios diseños. Los voy a estar subiendo en mi página de Facebook e Instagram. Voy a dejarte todos mis contactos al final del video. Cuéntame si tienes alguna duda o pregunta para ayudarte a hacer estas cartucheritas. Espero que te haya gustado el video. Recuerda darle subscribe y like a mi canal. Y te veo en la próxima vez con mi next Cricut tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!